Y que tal gente, estamos acá en otra partidita de Apex Legends, esta vez estamos en una partida en dúos que hice con un amigo que hizo una partida muy buena Y pues la gente los estaré dejando con esta partidota y nos estaríamos viendo en la próxima, así que nos vemos en el próximo video gente Let's go Primero que acaba como comida para los gusanos, colegas Ahí lo bajé Si, pero estoy al toque Buena eliminación, como te has sentado Recargando Aquí hay un kit Fenix Cogele, gracias Me estoy curando Escusa de rapo El enemigo está muy cerca Ya estaba de menos un buen combate Ah, está abajo donde está Ya me di cuenta, sí Ah, está aquí ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Estás preparando? Aquí hay una amenaza Más rápido, más, más Ese era el último del teléfono Haciendo limpieza en esta dimensión Necesito una mejora de arma Selector de fuego Por 2 XD No mames No mames Eso es abuso No mames Me enterras en un sonido rarísimo Allá al fondo No por mucho tiempo No mames No mames No, no mames No mames No mames Más rápido, más, más. Ah, ya no estoy apoyando. Están bajando súper rápido. El del Spitfire. Arriba. Esa va aquí. Aquí hay una amenaza. El enemigo está muy cerca. Me estoy atacando. Me estoy atacando. ¡Eh! ¡No, no, 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 no. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy curando! Y ni capas Y ni siquiera tuvieron la valentía De pushear las ratas esas Cagaos todos los dos Apenas vi que bajamos A los dos Se fueron Y ni capas Y fueron capas Menos de 30 segundos El anillo está cerca Sí Más rápido Se me durmió una pierna Uy nos cayeron Oye Pepe Tenemos que movernos de aquí Hay que ir hacia atrás No tenemos más En marcha Le hice 20 de daño Hablo lo justo Tantas cajas legendarias Son puras miras No me jodas No me jodas Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Noo Tantas cajas legendarias Son puras miras de sniper En serio Yo te leo Buah se están dando Allá arriba Se vamos a llegar tarde Estamos re lejos Y yo ya estoy arriba Ten cuidado Todo controlado Cargando los escudos Curándome un poco Uf, lo bajé oh, te puedo, ¡te amo! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿No tecje, blanca, 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 blanca. Es que acaba de ser la héroe. Me la estoy robando a todas. Yo 7 kills, de las cuales 2 han sido de 20 de daño. Ya lo tengo. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. No. Ni con mucho me mataron, lamentables. ¿Dónde está el último equipo? No lo sé. Ronda 5. Empieza la cuesta. Podríamos mirar aquí. Sí, yo creo que esto me voy a dejar. Sí, sí, sí. Aquí están, aquí están, aquí están. ¡Buenísima! ¡Ganamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima!